Tras el hallazgo de más de 2.000 restos óseos en el tiradero La Coherencia, al sur de Culiacán, la Fiscalía General del Estado ya investiga los perfiles genéticos. Los fragmentos de huesos, correspondientes a pies y manos, fueron hallados por la Brigada Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Sinaloa al interior de bolsas de plástico. De acuerdo con medios locales, los huesos, pertenecen a personas de diferentes edades, desde niños hasta adultos, por lo que ahora se busca identificar las identidades de las víctimas. Lo anterior, luego de que antropólogos confirmaron que los huesos corresponden a cuerpos humanos y no animales. La noticia fue confirmada por Juan Carlos Saavedra Ortega, comisionado estatal de búsqueda de personas desaparecidas, quien dijo que, junto con los familiares de los desaparecidos de este municipio, han encontrado 10 osamentas en el predio La Coherencia.